El soleo es un músculo profundo del plano posterior de la pierna. Se origina en las superficies posteriores de la cabeza del peroné y de la tibia y baja por detrás de los gemelos para compartir su inserción en el calcáneo a través del tendón de Aquiles. Su función es la flexión plantar. Colocaremos al paciente en decúbito prono con flexión de rodilla. Nos colocamos finta del ante craneal en el lado homolateral a tratar. La mano externa hace un contacto en la parte posterior del calcáneo, que ayudará al movimiento. La mano interna hace un contacto en la parte plantar de los metatarsianos. Al ser un músculo potente, podemos ayudarnos apoyando el pecho en la parte plantar de los metatarsianos para dejar caer nuestro peso. La ejecución se hace llevando el tobillo hacia una flexión dorsal. Después de realizar el estiramiento, la vuelta de la pierna del paciente se hará de forma pasiva. La thirota hace un confort de la pierna del paciente. Gracias.